¡Por la mentirosas! ¡Así te quería ver, así te quería ver! ¡Ay! ¡Vizcachita, ya vizcachita! ¡Vizcachita de surapata! ¡Vizcachita! ¡Sílvame, sílvame, vizcachita! ¡Vizcachita, ya vizcachita! ¡Vizcachita, ya vizcachita! ¡Vizcachita, ya vizcachita! ¡Vizcachita, ya vizcachita! ¡Vizcachita, linda vizcachita! ¡Vizcachita, ya 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 vizcachita! ¡Vizcachita! ¡Vizcachita, ya vizcachita! 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 ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Vamos! ¡Vamos, Rogénez! ¡Solamente tuyo! ¡Solamente tuyo! ¡Una batecita más! ¡Ingeniero Rodrigo Gómez Nostrosa! ¡Cuanto que pala! ¡Dale! 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 ¡Repito! ¡Gracias! ¡No te chivaques! ¡Para Dicebra! ¡Mirames, amigos de Cusco! ¡Chupirincas! ¡No! ¡Para Esminar! ¡Esminar, Garajachi! ¡Santiraño! ¡Para mirames, amigos de Chivay! ¡Cabrador de Guapo! ¡Para todos ellos! ¡Ah! ¡Gracias, honrares! ¡Esa! 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 ¡Fuera! ¡La familia con Tony! ¡No les arroba, dones! ¡No les arroba, dones! ¡No les arroba, dones! ¡Arriba, cosa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sos sí! ¡Esa! 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 ¡Sos sí! ¡Arrega, arrega! ¡Arrega! ¡Como noche, como noche! ¡Sar y so! ¡Sar冒 Matthews! ¡Sar! ¡Sar! ¡Sar冒 Matthews! ¡Sar y so! ¡Arget Matthews! Sa, 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 va a mi abierto Cuál es la paz Échale, échale con carita, viene Pisa, 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 pisa Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ey! Nunca, nunca Llorando Sufriendo Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Ahora lo dice De polo polo me está nevando Música y callo está Lluvia que cae a mi mojera Por mi palo es el rey Por mi palo es el rey Arriba el abrazo Ahí Nunca me cuentes a nadie Vale chiquita Que yo andaba llorando Sufriendo por tu amor Solo que quede de recuerdo Esos bonitos versos Hermógenes guían El gabinete del amor Ahora lo dice Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Ay Polo polo me está nevando Música y callo está lluviendo La lluvia que cae a mi mojera Por mi palo es el rey Por mi palo es el rey Hoy me voy de tu lado Engrata su corazón Y en el cual no me vaya Por mi amor va a llorar Hoy me voy de tu lado Engrata su corazón Y en el cual no me vaya Por mi amor va a llorar ¡Ale, chinito! ¡Ale, chinita! ¡Ale! ¿Quiénes ganaban esta noche? A ver si tú laisser con la mano se abrir ¡A ver si tú quieres con la mano se abrir! ¡A ver si tú quieres con la mano se abrir! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Bueno! Los cerveceros de Ucicayos ¿Dónde está Ucicayo? Los cherenos, los cherenos ¡Adiós! ¡Riquito papá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Mira cómo baila Natalia! ¡Mira cómo goza Natalia! ¡Mira cómo goza Natalia! ¡Ay, qué bonita! ¡Ese pasino! ¡Se pasino! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Ese pasino! ¡Jodercito! ¡A la luz y vamos! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Arriba los bucares, señores! ¡Padre! 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 ¡Ucicayos! ¡Ariba, señores! ¡Ariba, Ucicayos! ¡B Потому! ¡Burgence! ¡Logando! ¡A ir! ¡Banden! ¡Felicidad de los recibirac! ¡Eso así! ¡Espera los nacíos! ¡Anpal! ¡Aguaria! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Aguaria! ¡Aguaria! ¡Dale! ¡Aguaria! ¡Dale! 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 Es el rico, es el sabor Arribar mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Oye! ¡Ey! Operación ¡Co!